Despertado de tus sueños Piensas en cambiar Crees que en una noche de droga Todo vuelve a ser normal La cocaína se viene a ver Fue gasco de la paz Pero la vista se hace a ver La cocaína no va Fue gasco de la paz Y en tu letro dormido estás Tú estás soñando Cómo vas a cambiar Has despertado de tus sueños Y la estudiaría Es que en una noche de droga Todo vuelve a ser normal ¡Gracias! 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 El culo en el que estabas Ahora poco lo es tu mirada se calienta y atres como el fuego, fuego en el mar, el agua en el hogar, sin darme cuenta no, no despertarás, de tus sueños sin límite, vas a borrar, es el mundo desde arriba, no despertarás, de tus sueños sin límite, vas a borrar, es el mundo desde arriba, no despertarás, de tus sueños sin límite, vas a borrar, es el mundo desde arriba, no despertarás, de tus sueños sin límite, vas a borrar, es el mundo desde arriba, no despertarás, de tus sueños sin límite, ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.